3. Adelante, Rodrigo y Marvin. Buenos días. Esta vez les vengo a caer con mi compañero Marvin Jiménez, un modelo de identificación para detención de anomalía en ganado bovino. Entonces, la agenda para esta presentación, vamos a tratar cinco puntos. Uno de ellos es la introducción, lo que es nuestra propuesta, la presentación, conclusiones y trabajo futuro. Entonces, hablando un poco de la introducción, pues comentemos un poco lo que es la ganadería. La ganadería es una actividad del sector primario que consiste en que el cuidado y la alimentación de cerdo, vaca, pollo, borrego, abejas, entre otros animales, para aprovechar sus productos, como la carne, la leche, el huevo, la lana, la miel y otros derivados para el consumo humano. Aquí hay algo interesante y es que igual que el ser humano, los animales también tienen curvas de crecimiento. Esas curvas de crecimiento, aquí creo que puse un ejemplo, los podemos ver, donde ellos comienzan, por decirlo así, a ganar masa muscular o a ganar tonificación de masa muscular en el tiempo. Entonces, de esto nace una tecnología, que se llama ganadería de prevención, bueno, un conjunto de tecnologías, esa es la agrupación de varias tecnologías, y donde es la ganadería, pero de una manera más inteligente, que permite vigilar más estrechamente los animales en la explotación, que siguen un aumento en el tamaño de sus operaciones. La creciente población mundial implica que la carne, el huevo, aumentará un más de 65%, esto lo dice la FAO. Además de esto, se une con la tecnología de IoT, se utiliza tecnología satelital, tecnología celular, internet en la Nube, todo para llevar un monitoreo y una revisión del comportamiento de los animales, para poder predecir cosas o para poder hacer y tomar decisiones inteligentes. Hablando un poco más allá de la ganadería de bovina, que es lo que vamos a tratar en esta charla, existen cuatro tipos de ganadería, transhumante, intensiva, extensiva y de autoconsumo. Aunque existen subdivisiones aquí, por ejemplo, en extensiva hay otras como un pastoreo de ultra alta densidad, pero digamos que no es el contexto en el cual vamos a tratar esta charla. El pastoreo transhumante, perdón, el tipo de ganadería transhumante, es una ganadería donde todos los animales hacen un recorrido muy largo, sí, y en el recorrido se van alimentando. Este más que todo se ve en Europa y se ve en ovejas. El intensivo se ve más en leche, que es donde ellos, es un pastoreo como estabulado, encerrado, y ellos se comen, pero no se mueven. El extensivo es donde, bueno, y aquí se pueden dividir los tipos de pastoreo, que lo vamos a ver más adelante, donde el animal va cambiando de potrero o puede ser un potrero muy grande. Y el autoconsumo, pues, ya eso es para pequeños productores, que por ejemplo ahí sacan para la leche, para sus productos, pero no lo hacen de una manera productiva, económicamente hablando. Entonces, aquí hablando de los tipos de pastoreo, existen cuatro tipos de pastoreo, el pastoreo continuo, alterno, rotacional y cero o mecánico. Hablando del pastoreo continuo, el pastoreo continuo es que existe un potrero muy grande, y ese potrero muy grande ahí meto una cantidad de animales, y esa cantidad de animales está en un tiempo determinado. Ventajas y desventajas, bueno, una ventaja de este pastoreo es que es muy económico, ya que simplemente es meter los animales y sacarlos otra vez. No hay que hacer, por decirlo logísticamente, no hay que hacerle un cambio de potrero o cosas por el estilo. El pastoreo alterno es que dividen en la mitad el continuo y ponen dos potreros. Entonces, ¿qué es lo que hacen en uno? En uno colocan un tiempo de ocupación muy largo y un tiempo de descanso muy largo, y es cambiado por el tiempo de que ya se haya comido el forraje de un potrero total. Igual estos potreros son muy grandes. Estamos hablando, potreros pueden ser de 50, 60 hectáreas. Entonces, una finca de 120 hectáreas, la dividen en dos, 60 y 60, y pueden durar hasta un año o seis meses en un potrero y cambiando. Eso también depende del clima. Y bueno, el pastoreo rotacional, que es un pastoreo el cual divide en pequeños potreros, y lo que hace es que el animal siempre come docel. Es el docel, lo que nosotros le decimos la parte más verde de la planta, que es lo que trae el 100% de la proteína. Pero aquí hay un detalle, y me voy a centrar un poquito en el pastoreo rotacional. Es que el ganadero como tal espera que el forraje se coma en su totalidad. Entonces, al comerse en su totalidad, lo que pasa es que también está comiendo materia muerta, sin materia seca, y no tiene toda la proteína que tiene una hoja verde. Entonces, los tiempos del traslado óptimo para la rotación del potrero es muy importante. Y el cero mecánico es el mismo estabulado, que es donde el animal simplemente se centra en comer, y está encerrado. Pero bueno, la desventaja de este es que no cumple el bienestar animal, porque una de las características del bienestar animal, o animal welfare, es que el animal sea libre de expresar su comportamiento, libre de miedo, que pueda moverse. Entonces, no cumple con el bienestar animal esta característica. Este tipo de pastoreo. Hablando un poco de la teoría, los sistemas de identificación, pues su objetivo principal es encontrar una descripción sencilla del comportamiento observado. Ese es, resumiendo a gran erranco lo que es un sistema de identificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros podemos tener, por decirlo así, una línea base, y basado en esa línea base nosotros podemos hacer detección de anomalías. Entonces, ¿qué es la detección de anomalías? Se refiere a una tarea de identificar observaciones raras, que difieren de la distribución general de los datos en cuestión. Entonces, eso fue lo que nosotros propusimos en nuestra propuesta. En un proceso de producción de carne, con pastoreo rotacional, o bueno, puede aplicarse a cualquier pastoreo, solamente que los datos que se obtuvieron fueron de pastoreo rotacional, pero se puede aplicar a cualquier tipo de pastoreo. Se utilizó extracción de características y seleccionamos cuatro, lo que es la edad, la raza del animal, el peso y el género. Y en base a eso construimos un modelo de identificación. De ese modelo de identificación se sacan los pesos ideales, o sea, lo que se debe ganar. Todo esto, porque todos los datos que se alimentaron fueron revisados por un soternista, por un veterinario donde da el aval de que sí fue lo que debió haber ganado. Y lo interesante de esto es que después de obtener los rangos, se pesa el animal, en este caso fueron con datos sintéticos, se pesa el animal y si el peso animal se mete dentro de estos rangos de confianza, si del peso ideal, si es un outlier y un outlier hacia abajo o hacia arriba, el sistema lo puede detectar. Entonces, para eso nosotros utilizamos cuatro técnicas de regresión. Y aquí donde quiero darle la palabra a mi compañero Marvin. Marvin. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, dale. Bueno, como les comentaba mi compañero Rodrigo, nosotros decidimos probar principalmente cuatro técnicas de predicción con la intención de encontrar ese modelo que nos permitiera identificar adecuadamente los pesos ideales o la ganancia de peso para los animales a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las variables que se nombraron como edad, género y raza. Las cuatro técnicas que se probaron fueron un árbol de decisión, el gradiente, pues la técnica de Bostin con el gradiente, también la de los cabecinos y el random forest, que pues es otra técnica bastante conocida para predecir variables, incluso en la modalidad de regresión, que fue lo que se hizo acá. Entonces, realmente las cuatro técnicas son con base en regresión, porque la variable predictiva o a predecir es, la variable a predecir es el peso. Entonces, en este gráfico nosotros lo que hacemos es presentar cómo fue el comportamiento de la medida de calidad que usamos para evaluar las técnicas, que fue el MAE, que es el error medio absoluto, que está en kilogramos, ya que estábamos predeciendo el peso en kilos de los animales. Entonces, en ese gráfico, que es un diagrama de caja comparativo, observamos que hay bastante, un rendimiento muy similar entre las técnicas de árbol de decisión y de random forest. Las otras dos técnicas quedan con unas tendencias centrales superiores. Sin embargo, si miramos las diferencias en cantidades, no están muy lejos, ya que las de árbol de decisión y de random forest están cercanas a los 5.4, 5.5, y las otras están en 6, 5.75. Entonces, están muy cercanas. Entonces, gráficamente uno podría creer que hay una diferencia significativa, pero porque está con un zoom en ese gráfico. Entonces, es necesario utilizar la estadística para verificar que realmente hayan diferencias y decir, bueno, esta técnica es mejor como modelo de identificación o modelo de descripción de este crecimiento a lo largo del tiempo con el cual podremos detectar bien o con más confianza las anomalías. Entonces, nosotros realizamos un experimento, hicimos 32 réplicas para cada técnica y planteamos un análisis de varianza, que es la tabla que aparece a continuación aquí al lado. Entonces, en esa tabla que es la descripción de la ANOVA que utilizamos, tenemos unas dos hipótesis principales y en la primera donde se está haciendo el supuesto de que las medias de los MAES, de las cuatro técnicas, son iguales. Y la otra alternativa, la otra hipótesis, es que hay algún par, por lo menos, que es distinto. Entonces, bueno, se ajustó un modelo de efectos, un modelo de diseño de experimentos y se validaron los supuestos también para el formalismo adecuado y poder confirmar realmente que hay diferencias. Dale a la siguiente, por favor. Aquí se presentan con la intención de mostrar algo de esos resultados, los gráficos de análisis de la validación de los supuestos. El de independencia, el de normalidad y el de homosedasticidad, que son los tres supuestos importantes en todo modelo de regresión, incluso si es de efectos o variables dummy, como el caso de diseño de experimentos. Son necesarios porque si no se cumplen, no se puede confiar en las siguientes cuentas con las cuales comprobamos las diferencias que hay entre las técnicas. Entonces, con los gráficos se logra apreciar un gran cumplimiento, no hay tendencias en los residuales. El gráfico, el histograma o distribución empírica tiene un comportamiento acampanado y bastante simétrico parecido a la normal. No se observan variaciones significativas en la varianza, en la parte del gráfico residuales versus los valores ajustados, que es el último de la derecha. Todo esto es un diagnóstico gráfico que se hace, pero que luego es comprobado vía prueba de hipótesis. Por ejemplo, en el caso de los residuales, se hacen pruebas de tachas o de autocorrelación, como la de Durbin-Watson, en el caso de la normalidad, se aplica la prueba de Shapiro-Wilts, que es la más efectiva para muestras pequeñas, aunque realmente en datos, en muestras grandes, también funciona muy bien. Y la prueba de Bartlett, que es la prueba más usada para homogeneidad de varianzas cuando se cumplió el supuesto de normalidad. En los tres casos se verificó que se cumplían los supuestos. Por lo tanto, se podía proceder a conferir los resultados del análisis de varianza. Siguiente, R.C. Entonces, en estas tablas que aparecen acá, por ejemplo, en la tabla 3, se muestra el resultado de la prueba de análisis de varianza que se había anunciado antes. Se observa que hay un p-valor inferior a 2.2 por 10 a la menos 16. O sea, va casi cero. Por lo tanto, es inferior al nivel de significancia que se usó, que fue de 0.05. Como es inferior, se puede rechazar la hipótesis y se confirmaría que sí existen diferencias entre los promedios de los maes de las técnicas. Posteriormente, se hicieron entonces pruebas de comparación múltiple. En este trabajo, utilizamos dos. Las de diferencia mínima significativa y la prueba de Tukey, que son las recomendables cuando tenemos conjuntos de datos balanceados y que cumplen todos los supuestos sin necesidad de transformación. En estas pruebas, se arrojaron los mismos resultados o los mismos grupos. ¿Qué son estos grupos? Que son las letras que aparecen abajo. Indican si las técnicas poseen diferencias significativas entre ellas o no. Diferentes letras muestran diferencias significativas. Cuando pertenecen a un mismo grupo, es porque no hay diferencias estadísticas entre las dos medias. En este caso, están ordenadas de menor a mayor. Entonces, a pesar de que los promedios eran bastante parecidos, la variabilidad influyó. En este caso, logramos encontrar que la técnica que arroja la mejor predicción en promedio es... ¿Sí? Sí. Buenos días. ¿Tienes el micrófono abierto? Sí, con él. Bueno, en este caso, el árbol de decisión presenta la menor media de todas. Es el de 5.45 y aparece en el primer grupo. Y es la que estadísticamente tiene un mejor rendimiento para predecir el peso ideal de los... Correcto. Dale. Ok. Lo que te quería decir es que ahorita yo estoy en... Hablando de... José. José, tenés el micrófono abierto. No sé si esperamos mejor que el profesor termine de hablar. Sí, ya. Bueno, hablando de los resultados que obtuvimos, los datos utilizados son de hembra, macho cruzado, de los grupos genéticos, angus por cebu, bond por cebu, cebu por angus por cebu, cebu por cebu, hostain por cebu, bond por angus por cebu, romo por angus por cebu. Estas razas son muy típicas de las fincas colombianas del trópico. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta curva, esta curva sería lo que nos daría el sistema de identificación. Esta curva fue construida con los datos de la finca y los puntos negros que ven son los datos sintéticos que utilizamos para probar qué pasaría si, por ejemplo, en este caso, si este dato es anómalo a la curva, o está a una distancia mayor a la curva. Y aquí en esta tablita, en la tablita número 4, podemos ver algunos ejemplos de la detención de anomalías, donde, por ejemplo, en el día 600, el peso actual del animal era 361, donde la raza era angus por cebu, género femenino, y los pesos ideales de nuestro sistema rojo, que era de 332 hasta, bueno, aquí era de ejemplo 387, podemos decir, donde lo ubica en un estado normal. Y aquí lo vemos este día en el 600, que es el mismo día del anterior, pero otra raza, sí, otra raza, 259 kilos, esta es Bond por Angus por Cebu, género femenino, lo puso como anormal, ya que no aumentó el peso que debió haber ganado, y así sucesivamente. ¿Puede un momentito ahí? Sí. Cuento una cosita. Es como para agregar otra cosa, lo que les comenta Rodrigo es, en esa gráfica, la curva azul representa las predicciones según los datos ideales que el modelo considera. Con los datos con los que trabajó el modelo y se construyó esa estructura de pesos ideales o el modelo que fue construido con el cual podemos predecir esos pesos ideales a lo largo del tiempo para los animales, ahí se está mostrando una ejemplificación de eso. O sea, como la curva de pesos ideales según el modelo construido para el caso de la raza del cruce AC, en caso de animales de género femenino. Los puntos negros que se ven por allí son ejemplificaciones de datos reales con los cuales uno pretendería identificar si hay anomalías o no al compararlos con la curva. Entonces, ahí entra como el tema de, bueno, ¿qué tanto consideraremos anómalo este dato? ¿O qué tan alejado tiene que estar de la curva para ser considerado anómalo? En ese caso, nosotros lo que hicimos fue generar muchas réplicas de predicción de peso ideal para el mismo día y a partir de ese conjunto de datos identificar lo que sería atípico o lo que sería anormal. La técnica que se use puede ser variada. Hay varias propuestas en la literatura sobre cómo identificar de una distribución de datos cuáles son atípicos o no, pero lo que estamos proponiendo es eso, que tenemos esa curva ideal y con ese modelo predictivo generamos réplicas para cada día y podríamos tener entonces un conjunto de datos, de posibles datos ideales o pesos ideales, a partir de los cuales podríamos decir si un nuevo dato real que se le toma a un animal es considerado anómalo o no. Luego, en una segunda fase, nosotros podríamos estudiar entonces la causa de esa anomalía. Entonces, esa es como la idea o lo que se está proponiendo, como el potencial o el aporte, como querer identificar eso y decir, vea, según estos datos ideales y estos modelos, este dativo que está presentándose en la realidad con este animal está fuera de lo considerado normal. Es un dato anómalo. Entonces, hay que entrar a estudiar esto o tomar decisiones al respecto. Eso es lo que quería agregar. Bueno, en la parte de conclusiones, presentamos cuatro técnicas de reacción utilizadas para construir un modelo de identificación capaz de detectar anomalías en el proceso de engorda y ganado. El modelo utiliza datos recogidos de una explotación de ganadera vacuna. Este estudio proporciona una solución eficaz para detectar observaciones anómalas de peso corporal de ganado vacuno utilizando un modelo de identificación. Además de trabajo futuro, tenemos que definir otros modelos de identificación basados en otros principios. Por ejemplo, modelos matemáticos que describan expresión en gorde, modelos basados en teoría difusa. Además de esto, podemos concebir modelos de diagnóstico basado en datos de un proceso de producción. Incorporar modelos de preinscripción para definir cómo actuar en caso de que se diagnostique una anomalía, que es lo que estaba comentando Marvin. Y de hecho, ya es un trabajo que comenzamos a realizar, que es que con esos datos ya nosotros vamos a entrenar un clasificador donde nos puede decir, hombre, este animal, la causa que, porque no ganó el peso que debió ganar es porque, o sea, está enfermo o porque el rendimiento del potrero, del pasto, del forraje, no fue el óptimo. Entonces, todo eso lo vamos a identificar, lo vamos a meter en un sistema mucho más grande en el cual va a poder identificar si es por salud animal o si es por algún problema en el proceso de producción. Entonces, eso sería todo. Gracias. Gracias, Rodrigo y Marvin, por la presentación. Disculpe los inconvenientes que han habido hoy, pero abrimos el espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Así que adelante. Bienvenidos. Mientras los demás se abren la espelda, alguien se arranca el ruedo, ¿cuál creerían ustedes? Fíjense que el modelo de identificación que ustedes han desarrollado es un modelo de identificación basado en datos, ¿no? ¿Cuál creerían ustedes que sería el hándica? ¿Por qué sería importante revisar otros modelos y se podría pensar en híbridos? ¿Qué aportarían los basados en datos con respecto a otros? Por ejemplo, los basados en matemáticos, pero ¿cuál sería la complejidad que tendrían los modelos matemáticos? Háblenme un poquito sobre eso. No sé si comienzas tú, Marvin, o comienzo yo. Dale, si quieres. Bueno, hablando un poco de los datos, existen igual, como les comenté, en la primera lámina, en las primeras láminas, existen curvas establecidas, pero no están de todas las razas. Entonces, digámoslo así, ese es un reto. Hay algunas curvas de algunos animales, por ejemplo, de langus, que está establecido ya con la ecuación de Broglie, se llama. Sin embargo, hay otras razas que no han sido establecidas en esas curvas. Entonces, digámoslo así que hacer y obtener esas curvas sería importante para poder trazar el punto ideal o los pesos ideales que se puedan obtener. Entonces, por eso es que nosotros nos basamos en datos, pero definitivamente sí utilizar modelos matemáticos que hay algunos en la literatura, pero digamos así hay que actualizarlos, son viejitos. Dale, Marín. Bueno, sobre su comentario, pienso que definitivamente considerar otro tipo de enfoques o de caminos sería una oportunidad para mejorar lo que se está proponiendo. Normalmente, o lo que uno frecuentemente observa es que mezclas de enfoques presentan buenos resultados. Entonces, seguramente utilizar un enfoque teórico para mejorar o al revés, utilizar este para complementar uno teórico insistente podría mejorar las predicciones o la identificación de los pesos ideales de los animales. Como comenta Rodrigo, la debilidad que hay por el lado de los teóricos es que no se han propuesto o construido para todas las razas y para todas las condiciones, pero entonces se podría considerar aquellos que están ubicados en otro tipo de características y ver cómo se pueden adaptar a las que estamos trabajando acá o cómo se puede generalizar o entonces intentar estudiarlos y proponerlos para otro tipo de raza y mezclarlo con el que es basado en datos. Cada uno tiene sus ventajas. De pronto el teórico puede ser más exacto, pero es mucho más complicado construirlo y necesita que se cumpla una serie de condiciones específicas para el cual es construido. Y el de datos tiene desventaja que de pronto no es tan exacto como el matemático basado quizás en ecuaciones diferenciales, pero se puede adaptar más fácilmente a la aleatoriedad que hay en la naturaleza cuando se toman datos reales y es automático. Entonces yo pienso que sí se pueden aprovechar que usar esos dos enfoques y no solo eso, sino incluso diferentes enfoques desde el punto de vista de datos porque no hay una sola forma de hacerlo basado en datos. Podría mejorarse, pienso que sí. Entonces sí hace parte de los posibles puntos a trabajar en el futuro en aras de mejorar lo que se está proponiendo o ampliar el horizonte. Gracias. Quería hacer otra pregunta y le dejo la mano a Corrales. En la curva, cuando hablaban de las múltiples predicciones que se hacían con el modelo para tratar de estimar un rango de valores ideales, tratar de pensar en estrategias tipo un interior de confianza movible o algo así, no sería pensable, no sería más robusto, pregunto. Quizás en la lámina, la lámina... Sí, yo lo entendí. Ahí en esa, sí. La 13, la lámina 13. Perfecto. Sí. Eso sí es pensable. Ahí lo que sucede es que estamos sujetos o dependiendo del cumplimiento de supuestos. La estadística, cuando se construyen intervalos de confianza, se necesita que se cumplan unas características específicas para poder confiar en esos intervalos que conseguimos. Una de las características principales es el cumplimiento de la normalidad de la variable que se está analizando. Entonces, nosotros tendríamos que para cada día, para el cual se están haciendo múltiples réplicas, verificar ese supuesto y si no se cumple, ya no podríamos usar ese tipo de intervalos, sino que tendríamos que proceder a construir intervalos no paramétricos, los cuales son menos precisos que los intervalos paramétricos que es en donde se supone normalidad. Ese intervalo, los intervalos se acostumbran a usar es para acorralar o para tener una vecindad alrededor del promedio de la variable. Normalmente, uno usa intervalos de confianza para la media, para la varianza, para parámetros puntuales. Entonces, los intervalos de confianza son rangos de datos que acorralan a un parámetro en particular. Ese no es tanto el interés de nosotros porque no queremos mirar entre cuánto y cuánto es el promedio si no queremos decir cuáles son valores atípicos y no siempre los valores atípicos se detectan solo con el intervalo alrededor de la media. Entonces, yo podría tener datos que están fuera del intervalo de la media sin ser considerados atípicos por una técnica de detención de atípicos. Entonces, como lo que queremos específicamente no es el rango más frecuente alrededor del promedio sino el rango de lo considerado normal que no es necesariamente lo mismo el intervalo de confianza entonces por eso usamos una técnica específica de detección de atípicos. Por eso fue que se enfocó así. Adelante. Tiene levantado la mano Corrales y después Eduardo. Sí, gracias. mi pregunta va por el lado de cómo se hace para tomar la decisión de que ya un animal pase a la parte de extraer la carne. No sé si eso se hace basado en el peso o en la edad y si este sistema apoyaría esa toma de decisión. Sí, bueno, ya eso depende de cada país. Acá en el caso te puedo hablar en el caso de Colombia los animales para sacrificio van de 450 a 500 kilos. Estos animales son animales que no son tan viejos porque como la carne va a ser también para exportación. Entonces este trabajo no tiene esa parte. ¿Por qué? Porque este trabajo ya es del proceso de producción ya estamos hablando de lo que tú comentas es parte de finalización. Acá lo que queremos identificar es que si hay una anomalía en el peso y después clasificar esa anomalía para ver si es por bienestar animal por salud animal o por los potreros. Entonces respondiendo tu pregunta es el peso es de 450 a 500 kilos son para ese sacrificio. Ok, gracias. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días, Marvin y Rodrigo. Mi pregunta va en torno al tema de las variables y además y también hacia que veo que la predicción o la identificación está más hacia parte individual del objeto, en este caso del arriesgo. Entonces yo no sé si esas tres variables o cómo las identificaron, cómo definieron que efectivamente teniendo el peso actual, la raza sobre todo me causa curiosidad la raza y el género cómo aportan realmente a identificar ese peso ideal, o sea, habiendo otras variables que considero que también pueden ser interesantes. Ahora, no sé si con este modelo ya se podría un paso un poquito más adelante determinar, por ejemplo, el comportamiento global de las redes, o sea, estamos hablando de potreros de mil, trescientas, o sea, una cantidad de cabezas de ganado, entonces para estar tomando medidas individuales para saber si una red está bien o no, también nos sería interesante mirar, por ejemplo, lotes para saber cómo es el comportamiento a nivel por lotes y lo otro es la variable esta, la última que está en la tabla que tiene un peso ideal de cuatrocientos, un peso actual de cuatrocientos veintiuno y los pesos ideales están, yo creo que dentro de ese marco y ustedes la ponen como abnormal, entonces, ¿es un error ahí o fue que eso realmente dio ahí? No, ya te explico, lo que pasa es que este gráfico que está aquí, este gráfico es solamente para la raza AC, ¿sí? de Angus por Cebu y hembra, ¿ya? o sea, este es solamente una raza, acá este gráfico no depende de, esta tabla no depende de este gráfico, porque si te das cuenta, mira que están diferentes razas, ¿sí ves? Entonces, bueno, respondiendo primero tu pregunta, ¿se puede trabajar por lotes? Sí se puede trabajar por lotes, de hecho, en la clasificación vamos a utilizar los lotes, ¿por qué? Porque una idea, la idea que tenemos para identificar si es problema de rendimiento de potrero o problema de bienestar animal, de salud animal, es utilizando el peso promedio del potrero, o sea, si el peso promedio del potrero, si el potrero globalmente creció y un animal individual no creció lo que creció el resto, ahí sí hay problema, bueno, y también depende de la raza, obviamente. ¿Y por qué tiene que ser individual? Edward, lo que pasa es que esto es un proceso que, bueno, en las grandes fincas, mensualmente, si no dos o tres meses, cada tres meses pesan los animales, ¿y por qué es el peso de esos animales? Para poder ver cómo está yendo la producción, o sea, eso sí o sí tiene que ir un peso individual, ahora, que el peso sea con una báscula electrónica o que el peso sea manual, ya eso son ya cuestiones ya logísticas de la producción, hay propuestas de drones que toman fotos y quieren calcular el peso de cada animal de identificación, pero eso, digámoslo así, que está muy pereno, todavía falta mucho por estudiar en ese campo, todo eso para automatizar más ese proceso de pesaje, que sin duda alguna es un proceso logístico muy grande que tiene que hacer la finca, pero necesario, y de todas maneras lo necesitas para poder identificar si un animal se puede estar enfermo o no, porque hablando de las variables, mira que no son tres variables, son cuatro variables, lo que pasaba es que los animales, hay razas que son específicamente para leche y otras razas que son específicamente para carne, obviamente las razas específicas para carne son más resistentes y además al clima en el cual están adaptados y además también ganan más peso, eso lo vemos en las curvas individuales que genera el modelo donde lastimosamente, bueno, esas curvas las tengo yo, pero tendría que buscarlas, donde se ve que por ejemplo Angus por Segu está más arriba de todos, ¿ya? o sea que un animal Angus por Segu es posible va a ganar más peso que un por ejemplo un Segu solo o un Bon por Segu algo también muy interesante y es que también depende mucho del género, ¿por qué del género? Mira, algo que pasa mucho en Colombia y es que lo que lo que se vende en la economía, lo que se vende en la economía son los toros no las vacas, ¿por qué? porque las vacas ganan menos peso que los toros entonces generalmente las fincas productoras siempre quieren comprar terneros machos ya no quieren comprar vacas porque no es para cría entonces hay algunas fincas que compran vacas vacas de descarte que después las mantan al matadero pero la mayoría si no todas las fincas utilizan terneros para engordar ¿por qué? porque ganan más peso ¿por qué? porque en dinámicas de grupo por decirlo así son más tranquilos y se capan entonces ellos tienen su ventaja también entonces por eso es que nosotros decidimos utilizar estas cuatro técnicas igual todo ha sido con la guía de un soternista y un veterinario que pues no ha y la finca Rosario que debemos agradecer mucho que nos ha dejado ingresar y nos ha explicado todos los procesos de producción entonces no sé si eso responde a tu pregunta o si Marvin quiere pues extender lo que he dicho si yo quisiera comentar sobre una cosita si si tiene razón en que se podrían explorar otras otras variables eso es cierto y en algún momento lo conversamos fue más por esos motivos que comenta Rodrigo entre unos algunos motivos esos pues que según lo que nos orientaron estas personas que manejan mucho más el tema que nosotros porque digamos están en el mundo de la ganadería y el cuidado animal específicamente para la producción de carne o el levantamiento de reces nos indicaban que eran como las variables que según su experticia más influyen en la ganancia del peso y también digamos eran los datos que teníamos disponibles entonces teniendo en cuenta como esa intersección entre lo sugerido y de lo cual podíamos o de lo que se tenía información con la finca del rosario entonces dijimos bueno vamos a usar esto que es lo recomendable y son los datos que existen y vamos a ver cómo nos va analizando la ganancia en peso y vemos si logramos identificar un modelo o encontrar un modelo de identificación adecuado y pues según los resultados sí según los resultados con esas variables predictoras que si son como la edad la raza y el sexo o el género si están aunque pueda mejorarse si están mostrando buenos resultados hasta ahora aparentemente se logra predecir bastante bien el peso del animal se podrían agregar otras sí pienso que sí como tú que uno podría nosotros podríamos entonces tomar en consideración eso y ver qué otras variables podríamos agregar que también según la teoría influyen mucho o que según nuestra lógica parece que influirían mucho en esa ganancia del peso a ver si incluso eso mejora la predicción otro comentario vete al final por favor Rodrigo a donde está la gráfica la curva y los puntos anómalos otro comentario que no es lo de 421 yo creo que tú te referiste fue específicamente a la tabla comparando el 421 con el intervalo que aparece en los pesos ideales de ejemplo cierto como que te parecía que el 421 era muy similar a esos datos entonces que por qué nos daba normal si era algún error no no de hecho esos datos que se presentan allí observa que en los que se están mostrando allí el máximo es 412 ya y el mínimo es 325 entonces ese 421 se sale de ese rango de lo considerado ideal por eso es que el detector de anomalías dice que es un valor anormal basados basándose en los datos que él tiene en su memoria como normales entonces el 421 si se sale del rango y el otro comentario he dicho era por qué por razas o eso sí bueno ya eso sí creo que lo respondió bastante bien Rodrigo y es que sí se ha mostrado que la raza influye mucho o sea el tipo de res o la raza a la que pertenece la res el animal influye bastante en la forma o la tasa con la que el animal gana el peso entonces por eso es que aunque incluimos en la base de datos o en el conjunto de datos toda esa información a la hora de predecir es una variable bastante discriminadora es muy importante o influye mucho para decir si ese animal va a ganar tanto de peso o si va a perder peso o si se va a mantener porque la raza influye mucho supongo que en su metabolismo en la manera también en su comportamiento la frecuencia genética muy buena exactamente una serie de condiciones digámoslo así también sociales que por eso que Rodrigo ha hablado un poco de lo de bienestar animal y eso está muy ligado al otro trabajo que estamos haciendo que es donde se quiere considerar e incluso matematizar eso porque eso influye en esa ganancia de peso y hay algunas fincas incluso de las que se han hecho como mitos que a los animales les dan masaje y los ponen a escuchar música que pues son algunos mitos que dicen pero es porque si se ha mostrado que el trato o el bienestar animal influye en su ganancia de peso y lo que se quiere es maximizar ese peso entonces la raza tiene que ver con el comportamiento animal también entonces por eso es un factor importante y toca de alguna forma individualizar eso y lo otro fundamental sobre los lotes sí es cierto que en cuestiones logísticas hacer toma de pesos individuales de un lote grandísimo o de un conjunto de animales grandes en una finca donde hayan mil como daba de ejemplo es bastante complejo entonces se está proponiendo un análisis un modelo de identificación del peso aunque se esté imaginando que podemos contar con ese con ese peso la forma en como se obtendría si hay que mirarlo entonces si podríamos pensar en bueno pensemos en fincas en donde es complicadísimo tomar mensualmente pesos individuales entonces hablemos lo de lotes para tener una estimación grupal y hablar de que un lote bajo de peso y que si se lo baja de peso entonces entro a mirar individualmente eso se podría hacer gracias por la sugerencia y lo otro es que como nombraba Rodrigo no hemos pensado o sabemos que hay varias formas de obtener eso algunas fincas si lo hacen lo tienen como una cuestión digamos una regla para poder hacer la evaluación o el monitoreo el seguimiento de las redes o sea cada cierto tiempo hacen toman peso de todas las redes aunque sea una gran cantidad se meten en ese trabajo porque necesitan evaluar lo que se está trabajando en ese mundo es maneras de digamos hacer más eficiente eso en tiempo como lo que él te nombraba de drones y eso sea utilizar tecnologías y con sensores y otro tipo de captura de datos que permitan obtener esos pesos sin los métodos o de una forma no tradicional para disminuir el tiempo y eso nos facilitaría a nosotros obviamente el procesamiento de los datos porque constantemente cada día o cada vez que queramos podríamos capturar esa información entonces pues son cosas que hay que considerar para hacer otras propuestas o mejor a la propuesta muchas gracias muchas gracias de pronto de pronto ese por cuestiones de tiempo pues creo que debemos cortarlo pero Edward puedes quedar en contacto con Rodrigo y Marvin si era solamente que el intervalo el intervalo ese deberían ajustarlo porque no los puntos suspensivos no dan claridad de que el 412 sea el máximo entonces ah si lo que pasa Edward es que fueron 32 o sea se toman 32 predicciones si de pronto más bien enfocarnos en mínimo y máximo de pronto es lo que sugiere Edward para que llaman de pronto